Hola a todos y a todas, hoy estoy en un día de test de la marca MMR y voy a probar la MMR Kaizen eléctrica ligera Mirad chicos, tenía muchas ganas ya de probar la MMR Kaizen de carbono, carbono y digo carbono todo, tanto basculante como cuadro Atentos al sistema FSR que lo hace súper dragón y muy suave Esta bicicleta, la tope de gama, pesa solamente 16,7 140 adelante, 140 detrás y el nuevo motor Bosch SX con 400 de batería y con la opción de poner un extender de 250 Que además, ojo, con el extender nos entra también otro video, pues nada, la voy a probar Bueno chicos, primera bajadita con la MMR Kaizen y bueno, la primera sensación es que se mueve igual que una bicicleta normal O sea, es una pasada, ¡buah! Esto es una pluma, locos Basteta más ligera que otras del mercado, eh, que he probado Muy, muy ágil Y eso que es la primera vez que me monto en ella Muy cómoda adelante Tiene 65 grados, creo que es, o sea, no, perdón, 66 grados Pero es muy cómodo Bueno, realmente me está sorprendiendo lo ágil y ligera que es esta bicicleta bajando, tío Es filtrante Es que vamos, si no te lo dicen, no sabes que es una eléctrica Además, el motor SX es súper silencioso No se oye nada Fijaros bien en el detalle de la bieleta, eh Es un señor de FSR, eh Por eso va tan suave Estaba montada en el RAN XO Con bandos inalámbricos Que cada vez que lo pruebo, me gusta más Al final voy a tener que ponérmelo en mi bici Es bonita, eh Si no te lo dicen, no parece una de Bailai No te lo dicen, no parece una de Bailai Bueno, os quería comentar algo Ahora que vamos subiendo aquí tranquilos Mira toda la colla que van a ir a probar las bicis Sabéis que yo soy de... Que me gustan mucho los maniales súper limpios Y mirad, el manial de la Kaizen Se ve súper limpio Incluso con el mando, eh Mirad cómo se ha currado Vox el mando Que queda súper integrado Se ve muy bien O sea que... Buen trabajo para el sistema SX de Vox Que ha integrado muy bien el mando Algo que era un poco rollo En otros modelos Porque sabéis que se quedaba ahí Como un pegote en el manillar Pues aquí va integrado E insisto bastante En que es muy, muy ágil Mucho más ágil Que mi bici, eh Atentos Yo pienso y creo Al menos para mí Es live by live Más ligera que he probado hasta el día de hoy Sin duda alguna, eh Frutal Vamos a bajar aquí un tramo Que está muy, muy suelto Con mucha piedra suelta A ver qué tal se comporta esto Si ha pasado aquí ¿Seguid, seguid? No, podéis pasar por la derecha O por la izquierda O por la izquierda Donde queráis Sí, se puede bajar La gente se ha desatascado aquí Un paso un poco ¿A qué lago? Pues no se vea Tiene mucha piedra suelta Tiene ahí unos escalones Que la gente Pues al final Se ha cobardado un poquito Y frena Pero bueno Ya está hecho ¿Y quién, quién, quién? ¿A dónde vas, loco? Dale, dale, dale Bueno, sé que muchos Me vais a preguntar Que qué tal tira el motor Bosch SX Deciros Sinceramente Que tira mucho más Pero muchísimo más Que el motor De Orbea Rise Del Shimano EP801RS O el EP8RS Este tiene 55 N Se nota muchísimo Esos picos de potencia Que anunciaba Bosch De 500 O sea, es que vas en eco Y te crees que vas en tour Y dices, ostras, ¿no? Si voy en eco O sea, tiene un empuje Brutal, ¿eh? El empuje es bastante bestia Bueno, vamos a preguntarle A Chevy Que es uno de los participantes Del día de la test A ver qué le parece La MMR Kaizen Que él viene de una full power Y es la segunda Eva y ligera Que prueba Qué chevi ¿Cómo la vestió? Pues lo que te decía Venía con una premisa mental De que iba a ser parecida A la Lynx Creo que es la que probamos Sí Con esto no quiero despreciar Ninguna marca Pero estos 55 newtons La verdad es que me esperaba Que fuera la mitad De lo que llevo Que son 90 newtons Del brose Y la verdad es que Aunque me veas que me falta Un poco de aire Porque le estamos dando La subida Pero en general Sorprendidísimo Casi no noto que llevo Pienso que llevo el brose Prácticamente Increíble Es que tira mucho Será que el hecho De que batería Más reducida Más peso Lógicamente Pues esa diferencia De newtons Las compensa Claro Al tener menos peso Y demás Empuja mejor Sorprendido para bien Y encima Esos picos de vat Como comentaba yo Antes Que tiene el motor Es que te sube Dices Ostras como tira Sí Cuando lo necesitas Está ahí Yo sorprendido La verdad Es algo que notas Vice Lice No se ve Eso no se nota Se nota que tienes que apretar Pero aquí Ese punch que te da Te ayuda a subir Y parece que vayas En una full power Sorprendidísimo Pues nada Seguimos para allá Bueno Hemos hecho el cambiazo Ahora llevo la nueva MMR X-Ball 2024 Toda de carbono Ya con el Con el Smart System De Boss Y nada La hemos cambiado Porque Había un chico Que quería probar La Kaizen Y el chico era alto Como yo Así que se la he dejado Y así que ahora Llevo algo potente Entre las piernas Así pruebo yo también El Smart System Que no lo he probado todavía La verdad que Después de probar La Kaizen Lo ligera que es Coger la X-Ball O sea se nota Que esto ya es una Full power al uso Vamos ya notas ahí Que llevas algo Tocho entre las piernas Notas Los 85 N de potencia Para arriba Que está bien Está guay Pero bueno Sabéis que yo soy más de light A mí me gusta pedalear Y a mí esto me lo hace Demasiado fácil La subida Nos vamos a bajar Llevo la X-Ball Esta tiene 140 adelante Con barras de 36 Y 140 atrás Con doble depósito En el amortiguador Esta por ejemplo Pues ya Se nota más bajadora Y tiene el mismo recorrido Todo es por las barras De 36 ¿Vale? Yo salgo Que a la Kaizen Le pondría Una horquilla De 150 O 140 Con barras de 36 Y eso ya te da Ese plus De rigidez Para dejar correr la bici Un poco más Pero vamos Ya bajando esta Sí que se nota ya Que es un e-bike Un power Ya se nota Que tienes ese peso extra Que tienes que ir calculando ya Dónde pararla No es como la otra Que se conduce Como una bicicleta Normal Sin ese peso extra Y sin esas masas extrañas Que se notan Cuando vas bajando Bueno vamos a hacer La senda de Martin Que es bastante cañera Tiene bastante piedra Bastante bache Raíces Almeros Y muy suelta Piedras Sigue sigue Cuidado ahí Ahora que hay un paso De piedra Ahí Ahí Muy bien Bien Muy bien Chema Ahí estamos Los asturianos Toma Toma Escalón Dejala caer Ahora sin medio Entra sin miedo Sin miedo Entra sin miedo Sin miedo Entra Entra Ah Entra Sentra Escalante Entra Tiro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!